El príncipe William sorprende a todos al anunciar un proyecto muy especial. Actualmente, el príncipe William es uno de los miembros de la realeza más importantes, pues en los momentos difíciles que tuvo la corona, el príncipe de Gales siempre estuvo allí para afrontar todo y gracias a la positiva recuperación de su padre y esposa, el rey Carlos III y Kate Middleton, William ha tenido la oportunidad de poder trabajar en sí mismo y en sus proyectos. Ahora que puede trabajar en las cosas que le gustan, el príncipe William ha sorprendido a todos al anunciar un proyecto muy especial que se trae entre manos. Recientemente, el hijo mayor del rey Carlos III recurrió a las redes sociales, como X e Instagram, que comparte con Kate para publicar dos nuevas fotografías. Las nuevas imágenes del príncipe mostraban al royal siendo grabado para una de sus próximas iniciativas, con un mensaje que decía, filmando para un proyecto muy especial arroba Erzot Price desde temprano. Estén atentos. Al ver la publicación, los seguidores de la realeza entraron en frenesí y comenzaron a compartir mensaje positivo para la icónica pareja real, dejando en claro las ansias que tienen por saber por completo en qué nueva iniciativa están trabajando ambos. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer, si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti, y tengo un nuevo amor. Porque con tu traición, mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen, se disuelva en el aire, y nunca recordar, lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.